Está viendo el programa este día, ahorita vamos a tener una entrevista muy interesante, sobre todo hay que poner muchísima atención, vamos a platicar acerca de la migración infantil, que bueno, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente por el descuido que reciben estos niños y niñas, obviamente vamos a hablar de esto con nuestros amigos de la Comisión de los Derechos Humanos, vamos a platicar qué es lo que podemos hacer, así que poner mucha atención. Bienvenida, el mejor nombre del mundo, no tengo que decir más, a la licenciada Julissa de la Cruz Vargas. Aplausos, ¿por qué no? Bravo. El nombre más bonito, eso sí, no me queda duda. Excelente persona, desde que la veo. Claro que sí. Muchas gracias. Ella sí estudió, ¿no? Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Bueno, pues como bien lo comentabas, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que se trata sobre lo que es la migración infantil. Como ya se ha tocado anteriormente, el estado de Tabasco es un estado puerta a lo que es la zona sur del continente. Por ende, es una puerta de tránsito migratorio. En esta ocasión, tocaremos el tema de la migración infantil. Tabasco, al ser un lugar de tránsito migratorio, tiene como pase o es cadena de lugar de paso de todos los migrantes, y en especial, últimamente, desde el año dos mil diecinueve, finales del dos mil diecinueve, todo dos mil veinte, ha habido un incremento, pues algo alarmante estadísticamente, respecto del incremento de los migrantes menores. Ya estamos hablando de menores de edad para lo que vendría siendo el país, menores de dieciocho años. La migración infantil no tiene una edad establecida. La migración infantil puede ser desde un niño de dos años, de meses de nacido, a incluso niños de 17 años. En este caso, debido a una reforma a la ley de migración, actualmente, una de las instituciones principales que debe de abordar la atención a estos menores es el DIF. En este caso, ellos, dentro de sus funciones, está también atender a toda aquella población vulnerable, adultos mayores e infancia. En este caso, con esta reforma, se adopta también a los menores migrantes. Anteriormente, solamente el Instituto Nacional de Migración era quien los atendía. Actualmente, con esta reforma, las tres esferas de niveles de gobierno se tienen que atender de ahí, es decir, desde los municipios, estados y federación. En este caso, ¿cómo la comisión ayuda a los menores migrantes? Muchas veces pueden ser menores acompañados que vienen con familiares, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, pero en muchas ocasiones también podemos encontrar menores no acompañados. Eso es lo que me llama la atención, licenciada, y la verdad es que me llena de mucha tristeza porque en estos casos se ven muchos abusos, ¿no? Que cuando ya se ve que a lo mejor los padres o los tutores, no sabemos, están ya quizás en otro país, digamos, en los Estados Unidos, que mucha gente se cruza para allá para, según tener una mejor calidad de vida, pues los niños los mandan, ¿verdad? Con estos famosos polleros o con esta gente que los transporta. Y precisamente pueden haber muchos abusos. Y es donde quedan, por ejemplo, digamos, vienen de paso aquí, pero quedan aquí solos. En este caso, cuando llegan a suceder este tipo de situaciones, cuando los menores llegan a ser muchas veces abandonados, como bien lo dices, por los polleros, es cuando el DIF entra en funciones. El DIF como tal cuenta con algunos albergues y dependiendo del estatus migratorio de los menores, es el albergue a donde se puede canalizar. Antes de entrar a esta entrevista te estaba comentando que, por ejemplo, hace algunos meses, uno de los albergues donde se encuentran los menores ya con un estatus regularizado son aproximadamente 15. Entre 15 y 18 menores que ya tienen un estatus regularizado para poder estar en el país. La atención que se les da es hasta que ellos cumplen su mayoría de edad, para que ellos ya decidan poder trasladarse o incluso poder trabajar dentro del país. Esto porque su estatus migratorio ya fue regularizado. ¿Qué pasa con aquellos migrantes menores que no tienen un estatus regularizado? Bueno, la comisión cuenta con una delegación, una oficina regional en el municipio de Tenosique, a donde personas migrantes, no solamente menores, pero sobre todo quienes nos escuchan y sean menores, que se encuentran en tránsito pueden acudir a ella para pedir una asesoría, una orientación o un acompañamiento. Esto para poderles explicar el proceso de su regularización o también poderlos acercar a las dependencias a las cuales ellos puedan llegar para poderse sentirse acobijados y acompañados durante el proceso de trayecto ya sea al norte del país o inclusive apoyárseles con el retorno a su país de origen. A su país de origen. O sea, entonces sí existe la posibilidad de que aunque sean menores y no hayan cumplido aún los dieciocho años, puedan regresarlos al país de origen, ¿verdad? Claro que sí. En este caso siempre las autoridades, y es algo por lo que tanto nosotros como Comisión Estatal, en acompañamiento muchas veces de la Comisión Nacional, siempre velamos porque los derechos y las decisiones de las y los menores migrantes, acompañados o no acompañados, se respeten. Claro. Antes de irnos con más información, por favor, el contacto de la Comisión para todos aquellos interesados. Claro que sí. Bueno, las redes sociales de la Comisión CDH Tabasco, tanto en Facebook, en Facebook es Comisión Estatal de los Derechos Humanos Tabasco, en Twitter igual CDH Tab y en Instagram CDH Tabasco. No, pues le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado, de brindarnos toda esa valiosa información. Y ya saben, no solamente por el tema de migración infantil, por cualquier otro tema de cualquier otro índole. Claro que sí, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas con nuestros amigos de la Comisión de los Derechos. Le agradezco mucho, licenciada Juli. Gracias a ustedes por el espacio. Hermosísimo nombre y hermosísima persona. Gracias. Óigame, pero hay que tener... Gracias. 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 Gracias.